Es una lucha contra el plan de salud republicano que las autoridades neoyorquinas dicen darán unidas. A los republicanos lo que les interesa es poder decir que eliminaron el Obamacare, porque fue una promesa que hicieron durante la campaña presidencial, no porque su plan sea mejor que el existente dice. Si el Senado lo aprueba, la gente que se va a quedar sin protección va a morir en este país, dice el alcalde de Nueva York. Yo me hubiera muerto, supongo, porque yo venía muy enferma. Esta paciente tiene Obamacare y sufre de serios problemas al riñón. Yo no estoy segura si mañana voy a amanecer enferma y cómo le voy a hacer, de dónde voy a sacar, yo no estoy trabajando. Los republicanos alegan que el propósito de su contrarreforma es reducir los precios de los seguros, aumentar la competencia y eliminar regulaciones. Muchos dependen en el Medicaid para poder tener acceso a servicios médicos. Muchas personas tienen condiciones crónicas, muchas personas que también han tenido cáncer, que son sobrevivientes. El nuevo proyecto de ley, con pocas excepciones, solo permite a los residentes permanentes y personas que emigraron por razones humanitarias a tener acceso al sistema. Una tercera parte de los inmigrantes legales tuvo deducciones tributarias en el 2015. Muchos de ellos las perderían bajo la nueva propuesta. Demandaré al gobierno de Trump si aprueban esta reforma porque es ilegal e inconstitucional, dice. Se estima además que el 23% de los residentes legales en este país carece de un seguro médico y que podría ser severamente afectado por la reforma. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vinches, Univisión.